¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy vamos a conocer el Fire TV Stick Lite. Un dispositivo que te permitirá convertir tu televisión de manera inteligente o que si bien ya tienes una pantalla Smart TV, puedas acceder a otras funciones y aplicaciones bastante interesantes como Netflix, Prime Video, HBO, YouTube... Así que sin más, vamos a conocer este dispositivo. Muy bien, vamos a comenzar a hablar del precio de este dispositivo. Que para serles muy honesto, yo pensaba que estaba un poquito más caro y no. La verdad es que estaba bastante accesible. Tiene un costo de nada más y nada menos que de $1,200 pesos mexicanos. De verdad, un costo y precio bastante entendible por todas las características y funciones que tiene este dispositivo. Y bien, vamos a ver también qué encontramos dentro de la caja. Primero que nada, tenemos el Amazon Fire TV Stick Lite. Parece como si fuera una USB. La verdad es que es bastante discreto. Se conecta por el HDMI. Por lo cual, realmente, cualquier pantalla o monitor que tenga entrada HDMI, puedes ocupar este dispositivo. Tenemos un control remoto bastante bonito, minimalista, donde tenemos un micrófono. Tenemos justamente añadido el botón de voz a través de Alexa. Que en un momento les estaré contando mayor detalle. También tenemos dos pilas AAA. Bastante bien. Tenemos cable USB. También tenemos un adaptador de corriente. Y el cable de extensión por HDMI. Que por si en algún momento se te complica conectarlo a algún lado de la televisión, esta extensión estará bastante buena. Y bien, si te estás preguntando la instalación, realmente es bastante sencilla. Ya conectándola a la pantalla es bastante rápido. Únicamente deberás poner tu clave del internet y, por supuesto, tu clave de Amazon. Para que se vincule y puedas tener todos tus datos ya directamente en la plataforma. En este caso también te pide un código. Que realmente va a ser bastante sencillo ponerlo. Y bien, ya una vez accediendo al Fire TV Stick Lite, vamos a poder encontrar diferentes funciones y aplicaciones. La verdad es que yo ya tenía la versión pasada y yo me siento muy contento. Ya había sido usuario de este equipo. Y para empezar, creo que el hecho de poder tener todas sus plataformas en un dispositivo está bastante bien. Y en este caso mi televisión no es Smart TV. Pero con este equipo justamente lo convertí de manera inteligente. Y de hecho puedo vincularlo con todos los dispositivos de Alexa que tengo. Justamente está bastante también padre tener todo este ecosistema de Amazon. Y que todos se puedan vincular y que puedas tener una experiencia aún más completa. Y bien, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos las aplicaciones recientes que ocupamos. YouTube, Spotify. Tenemos por aquí algunas series de Prime Video. Y por acá abajo tenemos más aplicaciones. Netflix, Amazon Music, YouTube, Twitch, Crunchyroll, Bebo, Twitter, Spotify. O sea, tenemos realmente todas las aplicaciones de streaming de video disponibles. Entonces, por aquí vamos a encontrar algunas películas. De hecho, el servicio es por aparte. O sea, también no incluye ni la cuenta de Netflix ni la cuenta Prime. Así que realmente también debes tomar en cuenta que todos los servicios que aparezcan aquí serán por aparte tus cuentas. También tenemos por aquí aplicaciones y juegos destacados. Tenemos aquí Apple TV, Blim, Netflix, Prime Video, Facebook Watch. También Facebook Watch. Ahí vas a poder ver mal como lo que tú quieras desde Facebook Watch, ¿no? Y también tenemos por aquí Fox News. De hecho, vamos a poder ver la televisión en vivo, transmisiones en vivo. Así que creo que está bastante bien. Y bien, algo que también hay que mencionar es que contamos con 8 GB de almacenamiento interno. Y 1 GB de memoria RAM junto con un procesador MediaTek. Lo cual realmente te promete una experiencia bastante fluida y práctica en el dispositivo. No tienes que estar batallando en que se traba ni mucho menos. Realmente será muy, muy fluido. Por la parte de arriba tenemos por aquí inicio, mis videos, películas, series y aplicaciones. En aplicaciones no solamente vamos a encontrar de video, de entretenimiento. Sino también por ahí algunos juegos. Así que yo creo que está bastante bien para complementar o tener un buen rato durante tus días. Y bien, ahora les voy a hablar de una función que realmente es la novedad de este dispositivo. La función de voz a través de Alexa. Que realmente es un añadido bastante práctico que al final del día terminarás usando realmente. En este caso únicamente en el control activas. Busca en YouTube mi Android. Y en cuestión de unos cuantos segundos estará el resultado buscado. En este caso por ahí busqué el canal. Accedemos. Podemos ver todos los videos que por cierto les recomiendo los últimos que hemos subido. La verdad es que están bien, bien padres. Y ya listo. Vamos a poder reproducirlo y no pasa absolutamente nada. Es una de las más esperadas. Qué bonito se ven los videos. Pero bien, vas a poder acceder a cualquier servicio de streaming. Y también vamos a poder por ahí buscar cualquier canción en Spotify. Reproduce Harry Styles en Spotify. Y en cuestión de unos cuantos segundos estará el resultado. Obviamente también depende de tu internet. Pero como pueden ver ahí está. Pero no vamos a poner toda la canción porque si no copyright ya saben lo que pasa. Y bien, como líneas generales les puedo decir que de verdad es un excelente dispositivo. Y que va a permitirnos tener un mejor entretenimiento en la casa, ¿no? En el hogar tenemos de verdad cualquier servicio de streaming. Vamos a poder incluso buscar contenido en internet. Así que realmente es un equipo muy completo, ¿no? Y en este caso lo voy a ocupar aquí en mi cuarto para disfrutar de películas, series, todo por ahí. De hecho no soy mucho de ver la televisión. Pero de verdad que con este dispositivo me la paso viendo series en Netflix. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré respondiendo cualquier duda. Y también les estaré complementando mi experiencia de este y otros dispositivos. Por supuesto no olviden comentar qué les pareció, lo compraría, no, no les gustó todo. Déjenmelo aquí abajo. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.